¡Hola! El cuento del día de hoy se llama Paciencia María, de la autora Molly Smith. El objetivo de esta lectura es aprender la autorregulación, el autocontrol, concentración e interés y la espera de turno. A María le es difícil esperar, en especial cuando quiere andar en bicicleta. ¿Aprenderá María la importancia de tener paciencia? Muy bien, empecemos con el cuento. ¡Paciencia María! ¡Mamá! Grité. ¿Dónde están mis zapatos rosados? ¡Mamá! ¿Has visto mis zapatos? María, cariño, dijo mamá. ¡Dame un momento! Debo terminar de anotar esto. ¡Pero mamá! Respondí. ¡Los necesito ahora! Apuesto a que puedes encontrarlos si buscas bien, dijo ella, mi mamá. Luego señaló detrás de mí. Y ahí estaban mis zapatos. ¡Estoy lista para salir! Dije yo. Recuerda que dijiste que podría usar mi bicicleta. ¿Podrías tener paciencia, María? Preguntó mi mamá. Podemos salir después de almorzar. ¡Papá! Dije yo. ¿Me podrías cuidar mientras ando en bicicleta? ¡Dame un momento, María! Dijo papá. Estoy ayudando a tu hermana. ¡Pero quiero salir ahora! Dije. Y entonces arrojé mi casco al piso. ¡Por favor! ¡Ten paciencia, María! Dijo papá. ¿Por qué no me haces un dibujo mientras esperas? Saqué mis colores y una hoja de papel. Decidí dibujar mi bicicleta. No es tan fácil hacer dibujar una bicicleta. Pero seguí intentándolo hasta lograrlo. Entonces mi papá llamó. ¡Estoy listo, María! Ponte el casco y vámonos. ¡Pero yo aún no estoy lista! ¿Puedes tener paciencia, papá? ¡Por supuesto que puedo! Respondió él. Todos debemos aprender a tener paciencia. ¿Sabes tú lo que es la paciencia? Mira, aquí encontré algo que nos puede ayudar. Paciencia. Más que la habilidad de esperar, es tener una buena actitud mientras esperamos.